Te digo Te di, todo de mi Te di, mi alma entera Te di, mi corazón Profundamente hasta los huesos Fui tu amor Te di, todo mi tiempo Te di, mis mejores momentos Te di, y te llevaste Mi alma entera y sabe donde La dejaste Me pegaste donde más Me duele Me pegaste donde más Me hacías daño Hoy mis ojos por tu amor Están llorando Me dejaste el corazón Hecho pedazos Te di, mi corazón Te di todo mi tiempo, te di mis mejores momentos Te di y te llevaste mi alma entera y sabe donde la dejaste Me pegaste donde más me duele, me pegaste donde más me hacías daño Hoy mis ojos por tu amor están llorando, me dejaste el corazón hecho pedazos Me pegaste donde más me hacías daño, me dejaste el corazón hecho pedazos